El secretario político de la ciudad de Boaco presentó oficialmente a la población la fórmula de candidatos alcalde, vicealcalde y concejales que encabezan el partido FSLN Unida Nicaragua Triunfa. El compañero Emilio Sequeira. Hizo la presentación formal aquí con toda la familia huaqueña y seguimos cambiando Nicaragua y seguimos cambiando nuestro municipio. Tenemos muchos programas sociales a seguir fortaleciendo algunos y levantamos otros. Ya Huaco no es la vaquechada. Las familias huaqueñas que asistieron a esta actividad política ratificaron el respaldo a los candidatos para las próximas elecciones municipales. El Frente Sandinista siempre se caracteriza por dar lo mejor a su pueblo, por garantizar a su pueblo la paz, la armonía, el amor y los proyectos y restituir todos los derechos que nuestro pueblo se merece. Emilio Sequeira pues que es un gran ciudadano que siempre ha estado al frente del deporte y siempre ha estado al frente también de su pueblo y la juventud huaqueña. Me parece muy bien verdad porque estamos buscando nosotros siempre lo mejor para ponerle verdad, demostrarle al pueblo también lo mejor. Más candidatos no podría haber aquí en el municipio y nosotros como militantes vamos con el apoyo, vamos con todo y lo vamos a demostrar en estas elecciones próximas que se nos acercan. Asimismo los candidatos de los seis municipios del departamento de Huaco realizaron el lanzamiento de la campaña con caminatas, visita a hogares y tardes de compartimiento con las familias de los barrios. Es unido este compromiso por el bienestar de la familia nicaragüense, en el casco urbano y en sus comarcas. Vamos a seguir luchando por este pueblo, trabajando unidos de la mano, tanto con el gobierno nacional, con las instituciones también que tenemos del Estado. Por su parte los candidatos de las ciudades pisos visitarán 61 comunidades y 30 barrios durante toda la campaña. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.